¡Hola, Mickey! ¡Es hora de montar tu coche! ¡Empieza la carrera contrarreloj! ¿Serás capaz de montar su coche antes de que el tiempo se agote y ¡boom! ¡explote? ¡Puedes intentarlo tantas veces como quieras! Pon todas las piezas, las figuras y pulsa Stop. Ahora ya puedes ir a dar una vuelta con Mickey y Minnie. Carrera contrarreloj, de IMC.